Este hermoso himno, Bellas Palabras, venida juntos y por cantando en la primera, ¡nos cantemos! Oh, cantámelas otra vez, Bellas Palabras de Vida Almeida, amigo Señor, Bellas Palabras de Vida Si el mundo se queda, yo sostenía Que bellas son, que bellas son, Bellas Palabras de Vida Que bellas son, que bellas son, Bellas Palabras de Vida El Sucristo a todos da, Bellas Palabras de Vida Hoy su dulce voz mortal, Bellas Palabras de Vida Como un dado son de salva, y al cielo te llama Que bellas son, que bellas son, Bellas Palabras de Vida Que bellas son, que bellas son, Bellas Palabras de Vida En la tercera, ¡no! En la tercera, grabando el cantico sonará, Bellas Palabras de Vida Tus pecados perdonará, Bellas Palabras de Vida Que bellas son, que bellas son, Bellas Palabras de Vida Que bellas son, que bellas son, Bellas Palabras de Vida Que bellas son, Bellas Palabras de Vida